Buenas a todos chavales y bienvenidos a este nuevo vídeo del Europa Universalis 4 con el mod del Imperium Universalis. Si os acordáis del episodio anterior, bueno pues simplemente continuamos con el tema de que conseguimos vasallizar este pequeñín. Bueno, el tema de la coalición que al final se produjo esa guerra de coalición y al final, bueno, pudimos con ello tal, pagamos una mini multa en comparación a lo que podían habernos pedido. Y bueno, siguen ahí colonizando los nuestros, aquí nos hemos puesto a colonizar por abajo y nada, la verdad es que me está encantando como lo estamos haciendo en ese sentido. Y bueno, pues ahora mismo lo que tenemos pensado hacer es aguantar un poco, ¿no? O sea, si conseguimos eso, aguantar, comernos a los vasallos, en concreto los Celtici y este pequeñín de aquí. Y bueno, ya de paso si nos lo podemos comer a este, perfecto. El cartago por el momento no me lo voy a comer por el tema de la colonización, quiero que colonice, ¿no? Una vez haya colonizado bastante, pues ya nos lo comemos, ¿no? Bueno, joli, ya, ya se lo está zampando, hostia, esto, Egipto, es que me está matando por dentro solo ver eso. Chipre, joli, pedazo pepino que es Egipto, pedazo pepino. Bueno, pues a ver si podemos comernos a los vasallos y conseguir unificar de una vez Hispania, ¿no? Bueno, aquí ya, missing local, tatá, no good. Siempre nos pasa igual, ¿no? Bueno, aquí estamos recuperando soldadesca, que jolín, ya lo que podemos aspirar. 234k, joder. Estamentos, los ciudadanos, me están pidiendo más provincias. Aquí. Vale, que no lo encontraba, vamos a meternos por aquí. Listo, y vamos a seguir. Sí, es cierto que teníamos ahí el entusiasmo. Va, es que me encanta esto, ya, vamos, ahí colonizando y demás. La risa es que somos el único gobierno así fuerte que sea república, ¿no? Porque luego lo que queda ahí es esto, de hecho, de las grandes naciones, creo que soy el único que es una república. Pero sí, de hecho, es una oligarquía. El amarillo, bueno, no me hablas de la estepa. Tribal Federation. Ah, cierto. Nada, la costumbre de que piensas que habrá una Roma gigante y no, no hay una Roma gigante. Luego los galos, madre mía, con su unificación, ¿eh? Hostia, los galos tienen que... Ah, sí, sí, sí. Que no me vacilen, que los galos tienen que tener un puesto. Pero me sorprende que Hispania unificado sea más fuerte que la propia Galia, ¿no? O sea, es increíble. Eh, not good. Vale. Otra de not good. Not good. Se repite, ¿no? Se repite bastante. Eh, el tema de Cartago... Sí, está bien. A ver, es que quiero seguir de cerca a mis vasallos. Venga, vamos a perder uno. Es que la risa es que es expansión agresiva. La cual la risa está... Que yo creo que este... Vamos a poder hacerlo antes que este. Es lo más gracioso. Bueno, vamos a seguir ahí. Vamos a seguir ahí. Así. Edificios. Uff. Bueno. Si metemos aquí... Bueno, si metemos aquí esto, ya la liamos. No pasan en su vida. Los galos. A ver. Este no produciría nada. Bueno, este sí va a producir. Aunque sea un poquete, ¿no? Ah... Aquí. Este es dos. No me parece mucho. Aquí nueve. Este diecinueve. Aquí sí. Se incrementará la población. Qué raro. Bueno, estos son los Celtic. De hecho... De hecho hemos puesto a los Celtic aquí. Bueno, mira. Le apoyamos. Great State. Vale. Aquí, aquí. Va. Es que estaba pensando. El desierto en sí. ¿Cuánto abarca? La provincia en concreto esa que dice desierto, ¿no? A ver. Es que no sé. La única manera yo creo que de verla... Sí. Es aquí el religioso. Hombre, ya si abarcamos todo esto. Ya vamos. Luego para abarcar aquí también tela. O sea, es que eso lo hay que ver. Hace unas formas más raras. Luego Egipto también hay que admitir... Que está potente. Es que, bueno, y encima han puesto bien las pirámides y todo. Lo que voy a... Lo que me pregunto yo es... Si habrán puesto otros monumentos en ese sentido. A ver, el de Atenas sí sé que está. Que la han puesto ahí. Pero, por ejemplo, la estatua de Feu no está y demás. Y, bueno, no estará claramente la catedral de Bizancio, ¿no? Uff, y bueno, Casus Belli de imperialismo contra este... Rodoghi... Caledonia. Se ha creado, ¿no? Así de la nada. Lo hemos visto, ¿no, señores? Jolín. Luego voy a volver a verlo, ¿eh? Qué tela. Ahí me he perdido... Algo importante en ese sentido. Jolín. Así que vuelve ahí de manera a... Ahora. Que no me hacía ni caso. La verdad es que tenemos que comernos a los Celtici de una manera u otra. Aunque al final me veo que termino comiéndome antes a los Contestani. Vale, Aristócratas. Genial. Vamos, estates. Vale, provincia. Bueno, provincia... Colonia terminada. Vamos a hacer otra aquí. Así, de esta manera, ya vamos. Les tenemos rodeados por todos los sitios aquí a los de Massalia. A los negritos, vamos. Aunque no sé por qué les ponen negritos. En sí tendrían que ser morenitos. Pero no sé por qué le ponen negros. Negro de piel, me refiero. No insultos racistas ni nada. No voy a ofender, vamos. Nunca. Nunca iré a ofender. Nada, la justicia. Conversión. Y la independencia de Mauritania. A mí lo que me dio mucha risa fue encontrarme que Cartago es celta. Ahora, de toda la vida, de religión céltica. Y bueno, que al final no lo hemos terminado metiendo, ¿no? En nuestro vasallaje. Tarás. ¿Quién es Tarás? Espera, lo voy a mirar al jolín. ¿En serio? ¿En serio? Defensor. Atacante. Espera, voy a mirar. Ah, bueno. Si Esparta... Esparta apoya. Y encima si la cosa. Y encima... Va. No sé qué pasará. Si esto irá para Esparta. No sé, pero... Joder, Esparta. Joder. Puto amo. Tú sí que vales. X, D, X, D. Es que no sé qué les digo. Vamos. La risa es eso, como veo. O sea, la cultura hace el Tíber. Ahí su expansión. Que... Bueno. Ahí ya he conseguido 900. Un poquito más. Listo. Espera, ahora que me fijo en el mapa de cultura. Ah, bueno. Las zonas púnicas así en blanca. Como... Wey. La risa es esto. La ibero-poénica. O sea, como ahí vamos. Cultura aceptada. Los Celticis son... Celticis, supongo. De cultura. Sí. La aceptan también la púnicas. Hombre, podría ponerme chulo y decir, venga, a comer, tira a todos. Y la digo. Porque vamos. Bueno. Bueno, es que yo creo que a mí me podrían liberar. Vamos, tropecientas mil naciones, ¿no? Vale, pues... Vamos, 2600. Que vamos, 2600. Venga. Ah, venga. Hay más ejércitos. Jolín. Ha sido construir estos nuevos ejércitos y se les han bajado los humos rápido. O sea, es que también hay que admitir que tengo un buen ejército. Es que lo del Celestial Empire, ¿no? O sea... O sea, es que tiene reclamación en todos los lados. A ver, es que no sé quién ha sido. La dinastía Hu. Hostia. Hostia. Uy, casi... Casi hago un mal movimiento. Vale, lo que han hecho ha sido independizar. Vale. Lo que han hecho ha sido independizar. Y lo han liberado a Roma, que es lo gracioso. Jolín. Y ahora que me defijo, el Celestial Empire... Se ha puesto en tercer lugar en cero coma. Sí que la ha liado, ¿eh? Bueno. Es que a este... A ver, es muy poco lo que gastamos. Bien, ahora de verdad perdemos dinero. Nada, pues venga. Vamos a ver el mantenimiento, que tampoco... Bueno. Como tal el mantenimiento... Yo no sé qué hace ahí... Dos juntas. Vale, la cosa más... Yo creo que es en comernos... Algún vasallito, ¿no? Por algo, porque vamos... Garamates... A ver, esta se ha liado con este. Y garantizado por Masilia. Hombre, pero entre estos tres no me es ningún problema. La cosa es entrar a la Galia. Cosa que ha demostrado que vamos. Lo que voy a hacer va a ser... Seguir colonizando, ¿no? Como tal. Y una vez acabemos aquí... Y empecemos a colonizar para acá... Declaramos guerras a estos... Y... Bueno, pues nos seguimos expandiendo y demás. Además, aquí podríamos hacer... Rápidamente un corte de paso. O sea, cogemos estos de aquí... Que ahora que me puedo ver... Son mercenarios. Oh, mira, esto fuera. Los mercenarios fuera. A ver, mira. Este mercenario, ¿no? Fuera. O sea, que mercenarios me parece tontería mantener. ¿Qué cree cimienta pega de golpe los celtis... Bueno, los celtas. Bueno, aparte de... Que ya se ha cargado casi a los ibéricos. Llegamos por ahí a los germanos... Que poco a poco como que se van convirtiendo. La cosa viene más por eso de... Que vamos, que le han pegado una paliza padre ahí. La ciudad de Esparta. O sea, es que ha desbancado olímpicamente, ¿eh? Los chinos. Que en un momento... ¡Hala, pum! Imperio al canto. Eso sí, luego ahora... De aquí ya como... Como salen, ¿no? De ahí... Bueno, empezarán por aquí, ¿no? Y como no hagan la vuelta al mundo, vamos. Muy difícil, lo veo. Vale, es que estaba pensando también en eso. ¿Cómo... ¿Cómo eso? ¿Cómo pensamos la estrategia? Además, bueno, pensamos también. Tenemos los vasallos. Tenemos un buen ejército que ahora... Me acabo de fijar... Vale, o sea que... Mejor me lo ponen. Bueno, es una miniguerra, la verdad. Pero aún así... Estarán centrados en enviar tropas allí y demás. Así que hay que preguntarse. ¿Es un buen momento para atacar? Bueno, pues... Me lo podéis poner en los comentarios y yo ya veré si ataco o no. Aunque, bueno... Ya sabéis que va con retraso. Yo espero... Que para entonces... Cuando me plantea atacar o no... Ya sepa por vuestros comentarios si sí o si no. En fin, chavales. Voy a pausar por aquí. Espero que os esté gustando la serie. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video.